tú le diste tu primer beso a tu novia robado mientras hacías un truco de magia porque estamos volviendo a eso eso vamos a obviar esto también pero si la gente no volverá al episodio del uber que no vuelva al episodio de mi beso con nadie pero eso es importante tu primer beso con tu novia se lo robaste se lo robaste cuando hacías un truco de magia jenny hermoso que fue el momento ahí pues hoy voy a hacer un truco de magia me vas a robar es que me han dado una baraja por reyes vale y es de hacer un truco a ver voy a intentar un truco me encanta en mi vida en mi vida he hecho un truco de magia soy tan feliz ahora mismo en mi vida en mi vida he hecho un truco de magia no sé ninguno entonces en tres días me he intentado aprender uno vale vale entonces tengo que microfonear no lo vas a hacer yo quiero que veas que la baraja voy a quitarme el mitro y te lo enseño quiero que veas la que la baraja no está ordenada de ningún tipo si y si lo estuviese bueno vale bien vale ahora sí que ya barajamos no sé barajar importante es muy importante lo estoy mostrando y quieres que lo intente sí a ver mira pero te aguanto el vídeo no pasa nada así me está viendo tutoriales pero en el aire sin apoyar está bien no está en el aire es fair dirías sí está en tres cachos pero 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 no es intencionado vale sí 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 bueno barajamos ok entonces por ahora todo bien aquí viene el truco igual ya me lo has colado y no sé aquí viene el truco me gustaría que tú cortes la baraja vale vale yo voy a poner la baraja aquí tiene que ser justo aquí porque si no la cámara no lo pilla y que tú elijas y donde saques va a ser esa tu carta vale vale donde sea no vas a editarlo corta vale esta es tu carta esa es mi carta todas les entiendo a ver tienes más ticas esto la dejo aquí la baraja vale esta es tu carta esa es mi carta vale coge la que nervios y mira la vale la muestra la cámara sí y también para que la gente lo vea yo no estoy mirando vale es importante cara está la has cao si puedo abrir los ojos es importante vale entonces ahora quiero que me mires que pienses en la carta de acuerdo vale mírame vas a hacer esto de verdad si escucha vale no quiero que hagas nada ok ace two three four five six seven eight nine ten king queen jack vale 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 rojo o negro vale vale tu carta cógela no quiero mirar apóyatela en el pecho la muestra apóyatela no esta si tu carta es la reina de tréboles bueno no hay más reina de tréboles guau por supuesto huevón guau pero me has leído ahí rolle pupilas guau no me lo puedo creer que haya salido guau guau guapo no lo hemos dicho pero para la gente de podcast era la reina de tréboles era era la gente que no lo está viendo what a rush te ha gustado me ha encantado pues ahora el beso bueno qué nervioso estaba me ha encantado me ha alegro me ha encantado mejor que un café en el único truco que sé mejor que un desmaquinado ¿Tú crees que la gente habrá dicho vaya puta mierda? No, no, no A mí me gusta Es un trucazo Gracias Un trucazo Te lo juro estoy como Llevo 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 el corazón I'm Bill Llevo nervioso desde el minuto uno Llevo con la baraja aquí en el bolsillo Llevo desde el minuto uno diciendo Ay, 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 ay Va Con dos c******es, ¿eh? Con dos c******es saca en directo para nosotros Como tú con la ropa Directo para nosotros Tú eres como mi papá Ay, bueno Voy a aprovechar este rush esta emoción Quiero dar un pequeño mensaje de apoyo a la gente Dale, weón Para el nuevo año No sé ni lo que es y estoy full dentro Nada, es una coseta muy pequeña No quiero ni ser gurú motivacional pero es que el otro día me levanté muy pronto por los niños estaba en la cama dándole vueltas y pensé en toda esa gente que este año va a empezar algo nuevo o un trabajo nuevo o quiere meterse en un puesto de trabajo nuevo o empezar una afición pero como que se pone límites a sí mismo como que se coarta y a mí me pasa mucho que digo Ay, pero yo no sé de esto Ay, pero no quiero hablar de esto Ay, no Como que no estoy preparado para dar el paso Y me he dado cuenta de que lo más importante es no tener ese miedo cuando tengas un trabajo que crees que no puedes que no estás capacitado Mi consejo sería que vayas adelante porque si quieres aprender vas a aprender El conocimiento no se nace siendo inteligente Es una decisión también que tenemos Yo me considero que sé muchísimo de bebés de cuidado de bebés de educación de alimentación sé muchísimo pero muchísimo ¿Por qué? Porque he leído un montón que es mi decisión he hablado con muchos profesionales he escuchado muchos podcasts he visto muchísimos vídeos y yo sé mucho de bebés pero yo no sé nada de adolescentes no sé nada de cómo es la relación con un adolescente no sé nada a tener estos brotes estas ansiedades tan grandes no sé absolutamente nada porque no me he puesto a investigar entonces quiero que la gente que no tenga miedo y que la inteligencia y el conocimiento es una decisión entonces que nosotros a veces nos ponemos estas barreras que vayas adelante que te informes y que lo puedes hacer así es como es que me sentía un poco así porque digo no sé claro yo de esto sé pero no sé nada de cuando el bebé tenga cuatro años cuando el niño tenga cuatro años cómo va a ser cuando lo dejemos en el colegio la relación como no estoy preparado claro que no claro que no estoy preparado no lo sé pero sé que justo antes de que pase lo voy a hacer me voy a informar voy a tomarme el tiempo para saberlo y voy a ser un buen padre pues lo mismo con este trabajo que dices pero no es lo que yo tal me han ofrecido métete y ponte y estudie y te vas a dar cuenta que lo puedes hacer y no pasa nada luego puedes no dejar de hacerlo claro pero no nos pongamos estos límites nosotros porque ya te lo va a poner todo el mundo te lo va a poner entonces no te lo pongas tú buen verbo en inglés piggyback voy a piggyback lo que has dicho piggyback es cuando cuando llevas a alguien detrás a hombros a hombros como mochila a caballito a caballito nadie sabe lo que está haciendo realmente todo el mundo es que lo tiene súper como ellos saben yo no sé yo soy el único que no sé inseguridad nadie sabe lo que está haciendo ya está ese es mi consejo poco a poco yo sigo yo sigo con ahí con la reina de tres goles wow wow tengo un chicle aquí metido puede ser no será la reina no huevo en serio tengo algo en el bolsillo pegado de la camisa algo pegado un chicle por dios eso es real ¿por qué? ojalá sea una carta o sea me muero ay que asco si es un chicle déjalo si porque hay un chicle tengo cuatro años pues probablemente sea por el podcast creo que te pega sí venía con chicle bueno o de un segundo antes de grabar ay perdón tengo chicle ¿dónde lo pongo? antes de ponerlo en la mesa mía has dicho pues en el bolsillo igual algo debajo gracias yo tengo otra cosa tengo una teoría tengo una teoría vale que he estado desarrollando en estos últimos días en las últimas semanas vale tampoco está muy pensada no he desarrollado nada pero como siempre la traigo aquí y la discutimos y la desarrollamos juntos vale teoría papá noel tiene un fetiche de pies vale podofilia podofilia wow qué bonito qué bonito hasta aquí hasta ahí no lo he pensado así creo que a raíz de eso nacieron los calcetines yo creo que a papá noel le gustan los pies y dijo ¿sabes qué? voy a empezar a dejar como caramelos y que me dejen ellos sus calcetines entonces yo creo que papá noel baja por la chimenea deja regalos hace los calcetines hace deja regalitos claro dice me encanta ni ni ni